...momento legalmente casados, pueden dejar un fuerte afeito para ellos. Melisa Paredes y Antonio Aranda se dieron el sí acepto en una romántica ceremonia que congregó a muchos invitados. Sin embargo, algunos curiosos decidieron hacer comparaciones con la primera boda que tuvo con Rodrigo Cuba. Ambos se conocieron en el 2014 y comenzaron su relación sentimental en el año 2015. Tras seis meses decidieron convivir alejándose de los escándalos. A finales del 2016 contrajeron matrimonio en una ceremonia frente al mar con 200 invitados. La boda de Melisa y Rodrigo fue considerada muy romántica ya que se realizó frente al mar. Por otro lado, la boda de Melisa y Anthony se realizó en un local de Pachacamac y se dieron el sí acepto ante sus 150 invitados. Además, a comparación del baile que tuvo con el gato Cuba, Melisa y su nuevo esposo Antonio Aranda brillaron en la pista al estilo El Gran Show, programa donde nació su amor. En medio de la celebración, Melisa Paredes no dudó en cantar el tema Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, generando asombro en las redes. Aunque muchos creen que fue una tremenda indirecta para el gato Cuba, cada uno está en lo suyo y el único vínculo que los une es el amor por su hija. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Bray. Bray por YouTube